Pinocho fue a pescar al río Guadalquivir, se le cayó la caña y pescó por la nariz. A la vuelta de su casa nadie le conocía, tenía la nariz más larga que un tranvía. Su madre toca el bombón, su madre los platillos y al pobre de Pinocho se le caen los calzoncillos.